Buenas tardes de nuevo, gracias por estar hoy aquí de vuelta, todos echábamos de menos este pequeño rato en la red, gracias por estar participando en otra acción de la red, este es el 17º webinar de la red, los 16 anteriores los tenéis en el canal YouTube de la red, si alguien tiene interés en verlos y este webinar es un webinar monográfico sobre uno de los ejes del modelo de TI, como ya comentamos hace un par de sesiones, tiene como objetivo que los destinos que estáis menos familiarizados con el modelo, porque no os habéis puesto en las manos de Segitur, que lo podáis conocer con mayor detalle y principalmente de la mano de otros destinos que ya han pasado por ahí y que nosotros tenemos mucho interés en que compartan su experiencia con vosotros y que de esta manera muchas de las acciones que se desarrollan en la red tengan mayor alcance y comprensión. El webinar de hoy, como os decía, es monográfico del eje de innovación, un eje clave en el modelo, como lo son los otros cuatro, pero este pensamos que tiene muchísima importancia porque vemos la innovación como la introducción o mejora de nuevos servicios, procesos, métodos internamente dentro del ente gestor de los destinos y tanto también en la relación externa, tanto con residentes como con turistas, con el objetivo de mejorar el beneficio que aportan a ambos colectivos. Sobre esta aproximación queremos conversar con nuestros dos invitados de hoy. Solo pediros disculpas porque en la convocatoria habíamos afirmado que iba a participar una persona de Málaga, pero el COVID ha hecho estragos en todas nuestras opciones de sustituirlo. La gente de Málaga aparte está contagiada, hemos intentado contactar con otro destino y tampoco estaban haciéndose pruebas de COVID esta misma tarde, con lo cual os pedimos disculpas porque hoy solamente va a estar un destino, pero menudo destino que tenemos porque creo que no hemos elegido mejor para hablar de innovación que nos acompaña hoy Terry Mederos, que es la directora de innovación de turismo de Tenerife. Tenerife es una auténtica referencia en España en el desempeño en torno a este eje. Y también nos acompaña Ana Fernández Casado, que es una consultora de Segitur, que sin más preámbulos va a comenzar dándonos una breve introducción al eje de innovación del modelo para que todo el mundo que no lo conoce con detalle sepa exactamente lo que tratamos cuando trabajamos con un destino en torno a este eje y que todos tengamos por lo menos una capa de información. Ana, yo me callo y te paso la palabra. Gracias. Nada, estupendo. Podéis interrumpirme siempre que queráis. Voy a intentar compartir la pantalla. Ahora, no sé si la veis ya. Sí, fenomenal. Muy bien. Quería empezar hoy porque desayunábamos con esta noticia de que Jeff Bezos ha dejado de ser CEO de Amazon. Ha decidido, bueno, jubilarse no porque sigue vinculado a la empresa como consejero delegado. No sé exactamente en qué cargo. Pero, bueno, y también dedicándose a todas esas aficiones que tiene. A lo mejor nosotros cuando nos retiremos nos dedicamos a leer, pensaba yo hoy, o a viajar más lejos. O a cultivar un huerto, no lo sé. O escribir un libro, quién sabe, pero él no. Él va a estar con Washington Post y todas estas pequeñas empresitas que ha ido comprando cuando iba creciendo ese bebé que ha acabado siendo un gigante que es Amazon, ¿no? Pero me gustaba mucho porque le ha escrito esta madrugada una carta a sus... Ay, no sé si os estáis viendo a vosotros mismos. No, ¿verdad? No. No, lo veis bien. Una carta a sus empleados para despedirse. Tiene uno con tres millones de empleados, un millón trescientos mil. Y es nada, la responsabilidad sobre sus hombros, ¿no? Pero les decía que la curiosidad sea vuestra brújula, que siga siendo el primer día, ¿no? Y me parecía muy bonito. A mí no me suelen gustar las frases motivadoras. Pero qué bonito sería ir a trabajar todos los días como que fuese nuestro primer día en el trabajo, ¿no? Y es que en innovación esto, y en innovación en turismo especialmente, pues tiene que ser un leitmotiv de nuestro día a día. Porque nos vamos a encontrar con muchísimas resistencias en el ámbito de la innovación. Nos vamos a encontrar con el que siempre nos dice, para esto no hay recursos. Nos vamos a encontrar con el que siempre nos dice, esto lo llevamos haciendo así toda la vida y funciona. Nos vamos a encontrar muchos obstáculos y tenemos que mantener ese entusiasmo. Vosotros, como gestores de destino, los primeros, ¿no? Y vais a decir, jolín, qué responsabilidad más grande. Pues es así, tenemos que ejercer un liderazgo desde lo público y desde la gestión turística con la innovación para que llegue al final a calar en el sector, ¿no? Bueno, voy a presentar un poco la metodología DTI. Sé que la habéis visto en todos los webinars, que nos recordaba además Víctor, que están colgados en ese canal de YouTube. Pero bueno, un breve boceto porque, bueno, estamos en un año nuevo. En el 2021 es el primero de los webinars de la red. Han pasado muchas cosas. En Madrid incluso ha venido Filomena y se ha ido, ¿no? Y nos ha dejado una estampa que yo nunca creí que vería. Yo soy de León y nunca pensé que aquí vería la capital, Madrid, paralizado durante 10 días por la nieve. Igual en León también lo resolvemos antes. Tenía que decirlo, pero bueno, que ha pasado todo un año y que nunca está de más refrescar, ¿no? La metodología DTI comenzamos a definirla en 2012. Se aproxima ya el modelo con esta definición en la que se aterriza. ¿Y qué entendemos por un DTI, un destino turístico innovador? Decimos innovador, ahí veis, inteligente en el nombre principal, pero innovador como atributo en cuanto empezamos la definición. Y me parece importante resaltarlo. Segitur también somos una sociedad estatal de gestión de la innovación. La innovación la tenemos ahí muy presente, pero es un paraguas conceptual que a veces nos lleva a error, ¿no? Y luego veremos que es importante que estemos compartiendo todos un mismo concepto, una misma aproximación a lo que es la innovación. Pero desde luego un DTI no se entiende sin ese componente innovador, ¿no? Consolidado además o apoyado en esa tecnología de vanguardia que garantiza la sostenibilidad del territorio, tanto medioambiental como por supuesto socioeconómica, cultural, etc. Accesible ya no con una aproximación a la accesibilidad tradicional de persona con necesidades especiales, sino entendiendo que cualquiera de nosotros en determinado momento de nuestra vida podemos necesitar que se garantice que esos productos y servicios turísticos son accesibles y por supuesto buscando mejorar la calidad de vida de los residentes. Y ahí tenemos todo un eje que es el de gobernanza enfocado a gestionar esto conjugándolo con un incremento de la calidad de la experiencia de los turistas, que es lo que tiene que permitir un destino turístico inteligente. Dentro de la metodología, y sé que los que estáis aquí como integrantes de la red, algunos la conocéis más y otros la conocéis menos y algunos estáis en una de estas fases que están aquí pintadas en esta imagen, ¿no? Nos vamos a centrar hoy en este primer ciclo, en el ciclo de diagnóstico y de planificación, que es donde realmente encaja el eje de innovación, como vamos a ver, ¿no? Una vez se ha incorporado un destino, lo que hacemos es una auditoría, un diagnóstico de ese destino, vamos a ver cómo está, vamos a confrontar la realidad del destino con ese ideal de un destino turístico inteligente, que es siempre una metodología en proceso de mejora continua, siempre va a ser algo aspiracional, nunca vamos a sacar un 10 en la evaluación y vamos a decirlo, tenemos todo hecho y en innovación esto es especialmente importante recalcarlo y a partir de ese diagnóstico de esa fase 2, pues os vamos a ayudar a definir una estrategia y una planificación de las acciones. A partir de ahí, si se supera el 80% de los requisitos, se adquiere ya la distinción de destino turístico adherido, pero lo normal, o sea, de destino turístico inteligente, pero lo normal es que en esa primera evaluación el resultado sea tener la distinción de adhesión con un plan de acción detrás que nos permita llegar a la distinción definitiva en ese segundo ciclo de ejecución y seguimiento. Digo, por tanto, por resumir, que nos vamos a centrar en esta fase de diagnóstico y de plan de acción con una metodología que sabéis ya que tenemos estructurada en torno a cinco ejes y uno de ellos es precisamente este en el que nos vamos a centrar hoy, que es el eje de la innovación, que está compuesto al igual que los otros ejes por cuatro ámbitos de evaluación distintos. Una vez tenemos ese diagnóstico realizado con esa nota, que en realidad la nota es lo de menos, pero por supuesto que se otorga una valoración, pues se hace también un conjunto de recomendaciones para ayudaros a los destinos a continuar aproximándoos hacia el modelo de DPI, como modelo de excelencia. Un plan de acción en el que, bueno, pues os ayudamos también a identificar qué responsables, qué prioridades y que tiene que ser un plan de acción compartido. O sea, esto no está esculpido en mármol y se lo damos a los destinos y con esto tenéis la receta perfecta, el secreto de la Coca-Cola, ¿no? Para nada. Esto luego tenéis que incorporarlo, discutirlo, gestionarlo internamente y por supuesto decirnos, oye, Segitur, tú me has recomendado esta acción, pero yo puedo conseguir este mismo objetivo a través de estas otras iniciativas que estoy implementando, ¿no? Y en este sentido es una metodología muy abierta y siempre estamos dispuestos a que vosotros lo llevéis a vuestro terreno, que es de lo que se trata, de que sea útil para vosotros, ¿no? El eje de innovación, para que veáis un poco otra de las cosas que os ofrecemos, es una comparativa de resultados, ¿no? Si hacemos la media de puntuaciones de los destinos en los distintos ejes, de los 40 y pocos que llevamos hasta el momento, pero que no paran de crecer, pues vemos ahí un poco el cumplimiento en cada uno de los ejes. Y vemos que innovación en realidad, accesibilidad está un pelín por debajo, también tecnología, pero innovación desde luego no es uno de los que tiene un cumplimiento más destacado. Es un eje complicado, complicado de medir, no significa que no lo hagamos y de hecho para nosotros es muy importante defender que tenemos que medir la innovación para poder evaluarla y poder mejorarla, si no el modelo en conjunto no tiene sentido, pero sí que es complicado, ¿no? Cuando hablamos con vosotros con los destinos, yo sí pregunto a un gestor del destino ¿cuánto dinero tienes en 2021 para marketing? Me dice 7, 10 y lo tiene muy claro, pero cuando vas y le preguntas ¿cuántos recursos tienes para Imasdemasi? ¿Cuántos tienes para innovación? Ya cuesta más, ¿no? Os digo esto de ejemplo para que veáis un poco la complejidad. Es una complejidad que es también intrínseca al sector turístico y creo que merecía la pena que lo viésemos, ¿no? ¿Por qué tenemos que innovar en turismo? Es así el ente gestor, estáis remando con un lápiz vosotros gestores en vuestro día a día, no sé si os sentís así, ¿no? Que tenéis debajo de vosotros todo un océano de tiburones y que no podéis naufragar, ¿no? Sí que es un poco así, hay que innovar en turismo, es imprescindible utilizar la innovación como una palanca en turismo. ¿Por qué? Por lo que nos servía ayer seguramente no nos sirva mañana, ¿no? Y si teníamos alguna duda de que este entorno cambiante impacta de una manera brutal en la industria turística, pues ha venido una pandemia mundial y nos ha recordado que tenemos que estar continuamente repensando nuestro modelo, continuamente teniendo una capacidad para adaptarnos que tiene que estar más allá de nuestra gestión del día a día, ¿no? De ese apagar fuego. Muy rápido también, decimos, ¿quién no ha oído hablar de innovación, no? Y hay un montón de resultados en Google y si buscamos la palabra en inglés ya ni os cuento la cantidad de resultados que nos arroja, ¿no? Pero en innovación en DTIs para tener también como una base muy clara y compartida además por el ámbito académico, tomamos la definición del manual de Oslo, innovación como todo cambio basado en conocimiento que genera valor, ¿no? Y es una definición que se apoya, por tanto, en el conocimiento, no estamos hablando de la de grande, de grandes desarrollos, de unas inversiones increíbles en investigación aplicada, etc. Estamos hablando de conocimiento que tiene que ser capaz de generar valor muy rápido, valor en el mercado y valor, por supuesto, en nuestro caso, para el turista, para el turista, para el visitante, ¿no? Y si compartimos esta definición del manual de Oslo, de innovación como conocimiento que genera valor, veréis que también es importante porque se traslada a la división en ámbitos que tenemos dentro del eje. El manual de Oslo identifica en esa misma línea cuatro tipos de innovación, ¿no? En organización, en procesos, en productos, en mercadotecnia y luego veremos cómo se apoya en eso. La innovación, por tanto, dentro del modelo de destino turístico inteligente la interpretamos así. No es innovar porque nos va a... Ha venido ese gitúr y me ha dicho que invente la rueda. No, no va a ser así. Somos conscientes de que hay una carga. Cuando hablamos de palanca, ¿no? Y se acaba aquí la fórmula de la física porque es verdad. Hay una carga, hay una resistencia que vamos a tener que vencer y que tiene que ver muchas veces con la falta de recursos porque es así. Porque de lo que más fácil es desinvertir es de las cosas cuyo fruto las vemos en el medio en el largo plazo, ¿no? Y ahí es donde opera precisamente la innovación. Si yo estoy en el día a día apagando fuego, difícilmente voy a tener tiempo, recursos para dedicar a otra cosa. Las resistencias también tienen que ver con el tipo de sector que tenemos que es muy desagregado, terriblemente atomizado. Es muy difícil a veces convencerles de que tienen que invertir en y más de más. Y luego tenemos una fuerza, una fuerza fundamental que tenemos que ejercer porque tenemos que seguir siendo competitivos, ¿no? Y la forma de ser competitivos, por mucho que evolucionen las teorías económicas, al final o competimos en precios y ya sabemos lo que resulta de todo esto o competimos porque tenemos una propuesta muy diferenciadora. Y si queremos poner sobre la mesa una propuesta diferenciadora a esos turistas, tenemos que utilizar la innovación. Pero no estáis solos en esto, no os vais a tener solo con vuestra fuerza que solventar esa resistencia, vais a tener un punto de apoyo que es la propia metodología de TI. La metodología de TI, en el caso de innovación, es evidente. Os va a permitir ordenar muchas de las iniciativas que ya estáis haciendo, que igual incluso ni siquiera tenéis tipificadas como innovación. Os va a permitir reducir riesgos y de nuevo vuelvo al contexto actual donde es fundamental ser capaz de adelantarnos a las circunstancias que están sucediendo, ser capaz de armarnos, de tener las herramientas para gestionarlo adecuadamente y para responder de una forma diferenciada. Porque lo que está claro es que el turista, si no lo percibe en nosotros, esta propuesta de valor que sacamos con la innovación y con la diferenciación lo va a percibir en un destino competidor y somos relativamente sencillos de intercambiar por cualquier otro. Entonces, como herramienta de competitividad, la primera idea tiene que estar la innovación a través de la diferenciación fundamentalmente. Una innovación que tiene al final dos dimensiones, por simplificar un poco, una dimensión interna que la evaluamos y que tiene que ver con esos procesos de gestión, cómo estamos trabajando en la corporación local, dentro de la corporación local y también hacia nuestros ciudadanos. ¿Podemos relacionarnos de otra manera con los ciudadanos? Vale, les damos todos los servicios de la sede electrónica, pero ¿hay alguna otra forma de hacer que eso sea más eficiente o incluso más amigable? Este tipo de cuestiones las tenemos que abordar siempre desde la innovación. Y también en una dimensión externa hacia el sector, pero como decía antes y sí que quiero recalcarlo, el sector público tiene que ser capaz de liderar los procesos de innovación dentro del destino. La colaboración público-privada es fundamental en todo el modelo de la metodología DTI, desde luego en la gobernanza, en la sostenibilidad, pero en innovación, si no somos capaces de acompañar a la innovación y de impulsar la innovación en el sector privado, estamos perdidos. Me gusta mucho esta imagen, me gusta mucho esta imagen porque resumo un poco esto que estaba contando. Tenemos esa bombilla en el centro, una bombilla de color rosa que es el color del eje de innovación en la metodología y es una bombilla que no enciende solo esa institución que aparece ahí debajo, no la enciende solo el gestor del destino, el ayuntamiento, la corporación local. En la metodología DTI los destinos se entienden como espacios abiertos de innovación y tenemos que ser capaces de diseñar unas estructuras o unos procedimientos que nos permitan estar abiertos a esos inputs que nos van a trasladar desde esa casa rural, los establecimientos, las propias empresas turísticas, nuestra smart office, el centro comercial, los organismos de conocimiento, ese ecosistema de Imas de Masi que está operando en el destino, tenemos que ser capaces de integrarlo porque por mucho que nosotros estemos convencidos de que tenemos las respuestas quizás o tenemos claras las preguntas, sabemos cuáles son los problemas del destino, muchas veces las soluciones vienen del ámbito externo, de ser capaz de trasladar innovaciones que tienen éxito en otros sectores, en otros países, en otros modelos, de ser capaces de integrarlos en el nuestro. En el eje la división de ámbitos pues como os comentaba al principio corresponde un poco con la del manual de Oslo, tenemos innovación en los procesos de gestión, innovación en productos y servicios, en la comercialización y marketing y este es el que se escapa un poco de esa división del manual de Oslo, que es el que tiene que ver con conocimiento y cooperación. ¿Cómo lo hacemos esto? Bueno pues nosotros lo que hacemos es levantar información del destino, reunirla y esto no es tan fácil como a lo mejor en otras áreas donde está muy claro quién lo lleva y tenemos pues eso, un área de medio ambiente que está ahí la primera, pues parece lógico, intuitivo y medio inmediato que las preguntas que me haga Segitu sobre sostenibilidad ya se las voy a trasladar a medio ambiente. Bueno, no es tan así porque también entran en juego un montón de áreas, pero en el caso de innovación, hablar de la innovación en un destino turístico nos va a obligar a medir para después mejorar cómo funciona en economía la promoción económica, los programas de impulso al emprendimiento, los programas de educación, ciencia y tecnología, si existe como área, a veces no existe, pero podemos identificar iniciativas innovadoras en otras áreas y es lo que tenemos que hacer. También esto es muy habitual cuando hacemos los trabajos de diagnóstico de los destinos, que otras áreas municipales tienen una experiencia, un expertise y un know-how en la gestión de proyectos innovadores que luego no se trasladan al área de turismo. En el primero de los ámbitos, la innovación en los procesos de gestión, al final lo que analizamos es un poco si existe una cultura de la innovación en la organización y aquí lo que detectamos es que resulta crucial, quizás lo más importante, el liderazgo desde el más alto nivel. Tiene que haber un compromiso de la corporación local, además mantenido en el tiempo, con la innovación para que esto luego pueda calar y el resto de unidades queden subsumidas en esta cultura innovadora. Vamos a analizar cómo se gestiona esa innovación, si se planifica o no se planifica y si existen herramientas específicas. Es muy habitual también en innovación que confundamos la innovación con la tecnología. Puede que estas herramientas de gestión de la innovación que aparecen ahí sean herramientas tecnológicas, pero no tienen por qué serlo. A veces y sobre todo ahora que se ha impuesto el teletrabajo por lo que ha sido, pero bueno, también es algo positivo, pues tiene que ver con herramientas para trabajar en red y no exigen un desembolso de grandísimos recursos ni enormes inversiones. Requieren trabajar de otra manera, es trabajar de otra manera y hay herramientas relativamente asequibles, no tan ambiciosas. También analizamos si existen procedimientos de vigilancia tecnológica para que seamos capaces de tener ese radar abierto identificando oportunidades de innovación y estar seguros de que no se nos escapa nada. En el segundo de los ámbitos, que tiene que ver con la innovación en los productos y servicios, es una labor continua. Continuamente el destino tiene que estar reflexionando sobre su cartera de productos, ampliando su cartera de productos, reforzando la oferta complementaria. Y esto es así en destinos emergentes y por supuesto en destinos consolidados, incluso es aún más cierto en destinos muy consolidados, donde continuamente hay que estar innovando en los servicios y en la forma en la que prestamos esos servicios al turista. Ni qué decir, tienen los nuevos segmentos de mercado, ya nos perdemos entre los singles, los cars, pero es así, tenemos que ver qué tipo de turista nos interesa y atacarlos y siempre intentando abrir nuestra base de turistas. Analizamos aquí también la innovación social y la movilidad, entendiendo que necesitan aproximaciones específicas desde el turismo y ahí la labor muchas veces del presidente gestor, es asegurarse de que están en esas estructuras transversales. Pienso sobre todo en el ámbito de la movilidad, a menudo en los destinos pues hay una mesa de movilidad en la que participa medio ambiente, en la que participa infraestructura, pero no participa a lo mejor el área de turismo. Tenemos que asegurarnos de estar ahí, porque la movilidad de los turistas necesita una aproximación específica, presenta retos distintos. En el ámbito de la comercialización y marketing, pues desde luego, y aquí de lo que se trata pues es estar en las distintas etapas del viaje, como pone ahí en la mente del turista. ¿Estamos realmente donde el turista nos encuentra y donde nos está buscando? Tenemos que aparecer y para ello pues también nos podemos apoyar en un montón de herramientas, en chatbots, en totems, en lo que queramos, pero desde luego lo que tenemos que empezar es por definir un modelo de relación innovadora con los turistas, una gestión innovadora, asegurarnos de que esa gestión se realiza desde la innovación. En el último de los ámbitos, que tiene que ver con la formación y capacitación, pues desde luego la apuesta por el ecosistema de Imasdemasi, por desarrollar proyectos de colaboración con el sector privado, con impulsar el emprendimiento, entendiendo los emprendedores y las startups como catalizadores de la industria turística con una capacidad para desarrollar modelos disruptivos en un periodo de tiempo muy corto. Tenemos que ser capaces de alimentarnos de esto y en la parte de la formación, pues desarrollar talento, talento en turismo que es tan necesario. Muy brevemente, y no tan brevemente, esto es lo que ha sido. Señal de cambio próximo, porque igual que he dicho al empezar, que se trata de una metodología abierta, una metodología en proceso de mejora continua. Bueno, ya lo hicimos cuando en marzo saltó lo del COVID y las necesidades vuestras de los destinos cambiaron. Intentamos incorporar dentro de la metodología los nuevos retos que os podían surgir como destinos en vuestra gestión diaria y ahora estamos en uno de estos periodos de adaptación metodológica y de actualización. Hemos incorporado a universidades, a centros de conocimiento, también a expertos especializados en esa revisión metodológica. Esperamos tenerla resuelta en este primer trimestre del año y poder seguir trabajando con vosotros ya con una metodología más actualizada. En todo caso, el tipo de cosas que vamos a analizar van a seguir siendo esas. Pero sí queremos avanzar hacia un modelo más cuantitativo que nos permita levantar la información de una forma más rápida y también agilizar vuestro trabajo y el nuestro, tanto en la fase primera de diagnóstico como después en todo el seguimiento que hacemos. Y hasta ahí puedo leer. Muchas gracias. Gracias, Ana, por esta panorámica del eje tan detallada. Como os decía en la introducción, hoy tenemos el lujo de que nos acompañe Terry Mederos, que es la directora de innovación y talento digital de Turismo de Tenerife. Y, pues, qué mejor que ella que para hablar precisamente de este eje. En torno a este eje, Terry, nos gustaría, si puedes ilustrarnos, pues, cómo hicisteis este ejercicio de diagnóstico, los retos que identificasteis en torno al eje de innovación, las iniciativas y luego los resultados que lograsteis en torno a él. Perfecto, pues, muchísimas gracias por la introducción. Gracias, Ana, por habernos situado tan bien. Yo quería pedirles, a ver, yo no voy a utilizar presentación, les voy a pedir un favorcito. Que conecten sus cámaras. Estamos entre amigos y amigas. Me gustaría, tengo un mensaje muy cortito que darles, pero necesito que nos miremos a los ojos. Porque me ha contado un pajarito que se llama Víctor, que hoy hay más gente aquí de la que solemos estar en los webinars. Y eso no es por mi cara bonita, es porque este tema nos preocupa, nos agobia, nos tiene hablando solos. Entonces, bueno, quizá el mensaje que quiero transmitirles no es un mensaje al uso. Que, bueno, muchísimas gracias por todas las caritas que van apareciendo. Pero me gustaría hablarles muy de tú a tú, de la experiencia que estamos viviendo. Porque, por suerte, nosotros no somos expertos. Creo que estamos en una buena situación, hemos tenido una buena nota en el diagnóstico, pero somos súper conscientes de todo lo que nos falta y nos sentimos muy empañales en muchas cosas. Entonces, bueno, yo quería decirles, para empezar, que este tema de la innovación tiene el problema de que el papel lo admite todo y que digamos que todos los diagnósticos que vemos, todo lo que nos dicen los manuales de innovación, todo lo que se habla en general, parece que tendría... O sea, no sabemos muy bien al final qué es lo que tenemos que acometer. No lo digo precisamente por el diagnóstico de Segitur, que es algo puntual para el destino, sino en general. Ustedes, si trabajan también en la empresa pública o en las administraciones, pues tendrán seguro un montón de temas a los que atacar y sin saber por dónde empezar. Porque dices, Dios mío, es que con la digitalización se nos viene encima un caballo tan grande o un elefante tan grande que cómo lo diseccionamos, por dónde empezamos, ¿no? Yo por lo menos siento que todo es importante, todo es bonito, todo sería susceptible de atacar, pero realmente por dónde empezamos, ¿no? Entonces nosotros lo primero que hicimos, bueno, el hacer el diagnóstico de Segitur nos ayuda muchísimo a entender lo que estaba pasando en nuestra isla. Es tremendo, ¿no? Que tenga que venir alguien de fuera para ordenarte y para... Me imagino que a ustedes también les habrá pasado que no tenían idea de lo que estaba haciendo la gente que no era de turismo porque no se habían puesto a investigarlo o porque no habían tenido un poco la necesidad o la sensación de decir, venga, ahora sí que tengo una razón de peso para preguntarle a los demás, ¿y tú qué haces? Bueno, esa oportunidad nos la dio a Segitur y fue fantástico el poder tocar en la puerta de al lado y decir, oye, exactamente, ¿qué están haciendo? Y les vamos a contar lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Una vez definido eso, lo que tuvimos claro fue todo este tema de la tecnología, que hay como tanta prisa por empezarlo, por... Es que no tenemos una plataforma, es que ya en otros sitios están haciendo y yo no tengo... Y además la clase política normalmente siempre te tira mucho hacia ahí, ¿no? Vamos a tener... Porque son cosas que son como tangibles y la innovación es tan intangible que es complicada de gestionar. Entonces creo que la segunda decisión importante que tomamos fue, aparte de hablar con los demás, fue vamos a pararnos un poquito. La tecnología tiene que venir después, lo primero es la estrategia, porque puedes transformar cualquier cosa, pero ¿en qué dirección? ¿Qué quieres ser de mayor? ¿Quieres llenarte de sensores, pero para qué? ¿Qué es lo que quieres conseguir con eso? Entonces, nos hemos quedado en el para qué. Por eso a lo mejor ustedes esperaban que hoy Tenerife les dijera somos la bomba, vamos súper delante, que va. Estamos paraditos, o sea, trabajando, pero en la parte de innovación estamos haciendo un ejercicio que dura del 2 de enero al 31 de marzo, que es el mapa estratégico. El mapa estratégico de qué queremos ser de mayores. Bueno, se supone que somos una isla que sabe lo que quiere, ¿no? Se supone. Llevamos aquí un montón de años recibiendo turistas de toda Europa, pues no. Hay tanto en lo que podríamos entrar que realmente no estamos afinando y posicionar es elegir. Tenemos que elegir muy claramente en qué vamos a ser. O sea, igual que cuando piensas en seguridad, piensas en Volvo, pues queremos al revés, que cuando la gente piensa en Tenerife, piense en algo muy concreto y que seamos los mejores en eso, para que podamos realmente transformar este destino, que no estemos dándole a todos, sino ser muy buenos en lo que realmente nos hace competitivos. Porque como bien dijo Ana antes, innovar, o sea, al final se trata de generar valor. Y el valor lo genera a base de diferenciación estratégica. Ese para nosotros es el principio de la innovación. Diferenciación estratégica. Entonces, para eso, lo primero que hicimos fue, bueno, montamos un departamento de innovación. En Turismo de Tenerife, la empresa se creó en el año 92, tenemos pues casi 30 años ya de bagaje. Y en esos 30 años, pues no hemos tenido nunca un departamento de innovación. Nos parecía que la empresa era muy innovadora. Pero, claro, en realidad cuando se montó este departamento, tampoco se pensó, bueno, pues vamos a darle un buen presupuesto, vamos a darle, no, porque la innovación se supone que es como el valor, ¿no? Tiene que estar, pero no tienes que medirla. Bueno, ese fue el primer error, ¿no? Ahí, mec, 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 perdón, ¿cómo es esto? No tenemos, no tenemos, a ver, la innovación no es inspiración solamente. Todos los que estamos aquí, las que estamos, sabemos que tenemos que tener detrás un montón de cosas en las que apoyarnos, ¿no? Bueno, para nosotros lo primero en ese plan de innovación que hicimos fue tenemos que tener responsables. Bueno, muy bien, porque ahora ya, pues Turismo de Tenerife tiene un equipo que está chiquitito, pero que ya tiene, digamos, el encargo de la innovación. Vale, perfecto, primer punto. Segundo, tenemos que tener un organismo de gestión. No sirve solamente con tener una persona o dos o tres. Bueno, nosotros estamos poniendo en marcha la Smart Office, que después les contaré cómo la estamos enfocando. Lo están haciendo muchos destinos en España. Es súper importante. Y luego les doy más detalles de cómo lo estamos haciendo nosotros. ¿Por qué es importante esto? Pues les cuento por qué. ¿Por qué? Porque normalmente los de innovación somos los petardos que nadie nos aguanta porque tenemos una forma tan rara de pensar y siempre estamos poniendo el punto sobre las guías de una forma, lo estamos poniendo por debajo, por encima. Entonces nadie entiende esto. Y eso es porque por naturaleza las organizaciones, para que siga manteniéndose el status quo de lo que ha funcionado en el negocio, pues trabaja en el core y mantiene el core. Y los de innovación hemos venido a romper ese tema porque necesitamos precisamente hacer las cosas de otra manera. Entonces el Consejo de Administración, los compañeros y compañeras se sienten amenazados. Eso es lo que hizo que Kodak se fuera al piso. Y tantas empresas, ¿no? Donde los proveedores, el Consejo de Administración, los directivos, oye, que perdón, que esto nos ha dado muchos ingresos, no vamos ahora a hacer... Y eso que ellos son los que sacaron, los que empezaron con la fotografía digital. Pero al final lo abandonan. Entonces, consejo para que la innovación se pueda hacer, hay que buscar que se haga un poco fuera del core business. Como si estuviéramos creando una startup. Entonces, de alguna manera, la smart office que estamos creando es una especie de startup. Porque tienes que crear la startup que te va a matar. Porque es que si no la crea la administración, la van a crear fuera. Esto es muy heavy. Y esto lo oyen en la administración y dicen, perdón, que este no es nuestro papel. Ese es el papel de la empresa. Vale, pero es que la administración es la que va a gestionar todos esos fondos imposibles que nos vienen, que nos reímos todos diciendo, ¿cómo vamos a gestionar esto si no podemos con lo que ya tenemos? Bueno, pues tenemos que ser capaces de ir por delante del mercado. Y eso no es tan fácil en una administración que además se mueve de forma un poco dinosauria. Entonces, después entraré un poquito más en eso cuando hablemos de las smart office. Pero fundamental, hemos dicho, lo primero es responsable, lo segundo, organismo de gestión, que te permita operar un poquito fuera. Ya sea porque consigues que le den libertad total a las smart office para llevar X proyectos. Y entonces ya ahí estás teniendo cierta libertad. O bien porque te llevas el departamento a una incubadora. O sea, opciones hay muchas, pero está claro que no podemos romper la casa del amo con las herramientas del amo. Como dijo Audrey Lorde. Y es verdad, no podemos pretender que donde hemos estado, 40 o 60 años haciendo turismo de una manera, todo el mundo tenga ganas de hacerlo como ti ahora se te ocurre, que es la forma innovadora. Y no es porque se te ocurra, es porque has estudiado, es porque has leído y sabes que hay otra forma de hacer las cosas. O porque estás escuchando a un montón de gente. Porque todos sabemos que la innovación se da fuera. O sea, el 2% a lo mejor está dentro de la empresa, pero hay que escuchar al 98 que está ahí fuera, porque ahí es donde están las ideas. Gracias por eso es tan importante el tema de la participación. Vale, entonces, lo tercero, presupuesto y recursos. Cuando nosotros creamos este departamento no tenía recursos, porque bueno, ya era un paso importante tener una persona o dos. Pues no, señores, esto sin presupuesto no funciona. Dicen los expertos en innovación estratégica que lo ideal es dedicar el 70% de los recursos al core business y el 30% a innovación. Que además puede hacer un poco fondo perdido. Porque claro, si no puedes permitirte el lujo de hacer 100 prototipos de bombilla que no funcionan, cómo va a llegar Edison a la 101, que es la que al final funciona. Pues es fundamental que consigamos hacer, tener un presupuesto que se pueda de alguna manera tirar, que al final es algo que va a servir, porque incluso eso da innovación abierta. Piensen que en Estados Unidos, por ejemplo, en parte el kit de que todo les haya funcionado como les está funcionando a las startups, que son las que están levantando el país, es que el gobierno ha invertido en esa innovación que no es nada rentable, en la que no invierte la empresa, y que al final son un montón de tecnologías que sirven para que después llegue un Apple que no tiene casi recursos cuando estaba iniciándose y que tenga un montón de tecnologías que puede unir y con una buena idea innovadora pues lo pone en el mercado, no ha tenido que invertir casi nada porque ya el gobierno lo ha hecho por ellos. Pues qué mejor que dedicarnos nosotros a poder pagar para que haya iteraciones y ensayos y errores que nos sirvan para ir teniendo un montón de innovación que le vamos dando al ecosistema que tenemos alrededor. Vale, hemos dicho entonces que el tercer punto era presupuesto y recursos. El cuarto, cultura, incentivar a la plantilla. Y yo ahí soy muy tajante, se incentiva con dinero, lo demás son pajaritos freñados. Si queremos que la gente de verdad innove y le dedique tiempo a esto, oye, vamos a darle incentivos por todo aquello que, el tiempo que están dedicando a hacer las cosas. Esto va despacito, pero bueno, creo que es algo que se puede conseguir si vamos convenciendo a nuestros responsables de que es fundamental que la gente pueda tener incentivo para lo que hace. Y luego, pues que el equipo esté muy orientado a la exploración, al aprendizaje, a las iniciativas, que hay un ecosistema de soporte, en ese ecosistema hacernos con empresas, gente de emprendimiento, las universidades públicas, privadas, la gente de FP, bueno, pues escuchar a los que están alrededor para poder, al menos, tener ese think tank de ideas que van sirviendo para plantearse las cosas desde el principio. O sea, fíjense que cuando yo empecé a formar, yo vengo del mundo del turismo puro y duro, cuando empecé a formarme en innovación, lo que hice fue irme no a innovación turística, sino a innovación, sobre todo para otros que lo están haciendo muy bien, porque si no, no tienen, o sea, no pueden llevar los garbanzos a casa, como son los de la automoción. Hay tal competencia que ahí tienes que innovar sí o sí. En turismo estamos más acostumbrados a que la tarta esté más repartida, ¿no? Y bueno, pues hacemos mejoras, pero no es tan heavy como, oye, no llego a fin de mes si no voy por delante, ¿no? Entonces, yo aprendí de este tema de la innovación estratégica, que, eso me fue la idea de lo que estaba contando, perdónen, está hablando del ecosistema del soporte. Ah, aprendí que era fundamental el poder tener un montón de gente alrededor que te pueda ir dando ideas y que puedas con esas ideas ir teniendo un sistema que las va filtrando y además que las vayas utilizando no porque sean bonitas, sino porque está basado en datos que son efectivas y que tienen un alto impacto. Eso en turismo no lo solemos hacer. En turismo solemos pensar de una forma menos científica, más humanista y ahí creo que nos viene muy bien el decir, oye, de todo esto que tenemos, o sea, primero miramos lo que queremos ser de mayores y cuando sabemos qué queremos ser decimos, vale, ¿qué proyectos me van a ayudar a llegar ahí? ¿Y en cuánta gente van a impactar a esos proyectos? Es decir, si yo pongo sensores para esto, ¿a cuánta gente van a beneficiar? Si pongo esta otra cosa, ¿qué van a conseguir? Y al final tenemos que pensar de una forma, por un lado, rentable para el destino, porque al fin y al cabo esto se trata de que nuestra gente, la gente de nuestra zona pueda comer de lo que se genera y que seamos lo más efectivos posibles. Que digamos, oye, nos hemos dedicado durante X tiempo a X proyectos y hemos conseguido, o sea, la oficina, la Smart Office no ha aprobado ningún proyecto que no fuera a impactar en más de no sé cuántos mil habitantes y turistas. Y además lo voy emitiendo para desviarme, oye, si a lo mejor una cosa empezó pero resulta que no funciona, pues fuera, iteramos, cambiamos. Yo les sugiero, como recomendación de lo que nosotros estamos haciendo, que se planteen ese ejercicio de qué quieren ser, dónde quieren verse dentro de cinco años y que dediquen este tiempo que va a coincidir justo con los fondos europeos, lo dediquen a hacer una serie de proyectos con nombre y apellido. Imagínense, seleccionen, no sé, 30, 40, 80 proyectos, escuchen durante varias semanas y pídanle a todo el mundo que desde los proyectos que tienen cogiendo polvo en el cajón o ideas que nunca han podido poner en marcha, pónganlo todo sobre la mesa. Con ese trabajo un poco estratégico de decir, vale, ¿qué quiero ser de mayor? A lo mejor quiero ser, no sé cómo les digo, pues dedicarme a lo mejor al turismo rural y ser el destino de España que más no sé qué, lo que sea, ¿no? Para eso, ¿qué necesito? Pues diferenciarme a base de conseguir este, este y esto. Vale, ¿qué proyectos puedo poner en marcha para llegar ahí y qué impacto van a tener? Van a conseguir de verdad, con poco esfuerzo, bastante impacto. Eso me da algunos indicadores y con eso lo vamos midiendo. Y todos se darán cuenta de que los fondos europeos, siendo importantes, lo van a hacer solo en la medida en que nos ayuden a llegar a ese punto donde queremos estar dentro de cinco años. O sea, si no, van a hacer una disacción que lo que van a servir es para decir dentro del año 2026, uff, llego un montón de dinero, pero es que me ocupé tanto de gestionarlo y de justificarlo que es que todavía sigo sin saber que quiero ser de mayor. Pues eso es lo más triste que puede pasar. O sea, todos, yo creo que estamos aquí, tantas personas hoy, porque necesitamos, como el comer, saber que lo que hagamos en innovación lo vamos a hacer muy bien y que va a ser lo mejor que podamos hacer para nuestro destino. Con lo cual, con todo el método que podamos, seamos capaces de incluso no movernos ante la duda. Más vale a veces pararse y decir, ahora ya puedo avanzar porque sé seguro que esto es un buen camino. Y de todas maneras, voy a ir iterando y voy a ir cambiando el rumbo porque voy a estar constantemente mitiendo. E incluso nosotros nos estamos planteando que si cuando salgan, o sea, cuando ya esté todo presentado, lo de Europa, lo de los fondos Next Generation, si no nos sirven lo que nos aprueben, para el traje que queremos llevar dentro de cinco años, no tirarnos para adelante. Porque intentaremos con los fondos que tenemos hacer exactamente lo que tenemos que hacer. No aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid. Entonces, ese es casi el mensaje más importante que quería darles por si les sirve, si les parece que puede tener sentido y que puede venirles bien en su propio camino. Muchísimas gracias, Terry. Bueno, me has chafado todas las preguntas que tenía para ti, pero a eso no importa porque creo que lo que has contado, además has sacado un tema que es el de los fondos, que yo espero que podamos hacer un webinar pronto con detalle de cosas y proyectos que están dibujándose en la Secretaría de Estado de Turismo. Espero que sea bien pronto. Lo avanzo aquí, aunque no sé si me estoy precipitando. Ana, yo quería aprovechar, tú que has visto muchos destinos, ¿cuáles son las sugerencias, las recomendaciones que más habitualmente hacéis en torno a este eje? Si es que hay algunas. Sí, la verdad que Terry ya os ha adelantado un montón de ellas, nos dice, pues no hemos empezado a trabajar y habéis trabajado muchísimo, o sea, solo con que hayáis conseguido compartir en la organización pues esta línea de trabajo, que digas que vais a ser capaces de decir que no a los fondos europeos, madre mía. Ojo, ahí es nada, ¿no? Si no encajan con vuestra estrategia. Por ahí, o sea, fenomenal. Las recomendaciones que solemos hacer van precisamente en esa línea, en el primero de los ámbitos, planificación, planificación, planificación. Estrategia, o sea, ser capaces de integrar iniciativas innovadoras, inconexas dentro de un único plan. ¿Dónde nos queremos ver? Un poco toda esta filosofía que tú nos trasladabas. En nuestro caso, pasa también normalmente por constituir esa área, ese departamento de gestión de la innovación, porque no suele haber recursos específicos adscritos que se dediquen a estos temas, a estas labores y tenemos que recomendarlo. Siempre recomendamos también aumentar los recursos dedicados a innovación, ¿no? Teníamos ahí el objetivo Europa 3%, nosotros el objetivo 2% y la nueva estrategia española de ciencia, tecnología e innovación que no acaba de concretar cuánto hay que dedicar, pero bueno, los destinos solemos estar por debajo. Desde luego, si aspirásemos a una equiparación de qué supone el turismo para un destino en términos de PIB y qué porcentaje se le dedica en términos de presupuesto a la innovación en el sector, pues veríamos que está absolutamente descompensado. Entonces, suele ir por ahí. Y luego, las herramientas, en este primer ámbito que decíamos que tenían cabida, las herramientas no es que sean lo de menos, pero efectivamente vienen después. Solucionemos primero esa planificación estratégica, incorporemos después herramientas en la medida en la que lo vayamos necesitando. En el segundo de los ámbitos, si os acordáis que tenía que ver con innovación en producto, pues a veces partimos de una recomendación tan básica como hacer un estudio de qué tienes infrautilizado, un estudio de oportunidades, a lo mejor incluso de espacios que podrías poner en valor como productos turísticos y que todavía no estás explotando, hasta segmentos que no estás aprovechando para aumentar el gasto, o por su capacidad para diversificar el gasto. O sea, que a veces son cosas como muy sencillas lo que proponemos, independientemente de que justo en este ámbito, en el de la creación de productos, pues también aboguemos por sistematizar, por tener un procedimiento que permita incluso testar producto turístico antes del lanzamiento al mercado. Hacer este análisis de impacto que tú comentabas, Terry, que es tan complejo, tan costoso en el ámbito de la innovación, ¿qué tipo de retorno tiene todo esto? ¿Cómo soy capaz de monitorizar, pero hasta llegar a evaluar una política de apuesta por la innovación en un sector? Es complejo, pero se puede hacer y tenemos que ayudaros a definir esos cuadros de indicadores que os permitan hacer esto. Si no, no estamos haciendo nuestro trabajo, tampoco como Segitur. En el ámbito C, en el ámbito de la innovación en comercialización, por lo que he comentado un poco antes, por no robarle tampoco mucho tiempo después a la exposición de la Smart Office, que me parece lo más interesante, pero empezamos recomendando gestionar de forma innovadora la relación con el turista. Y en el último de los ámbitos, pues eso, talento, talento, talento y colaboración público-privada. Es que no hay más, ¿no? Aprovechar todo el conocimiento de los organismos y de los entes de conocimiento que tengamos en el destino o de otros para incorporarlos en un sistema de innovación abierta y fomentar el talento en el sector turístico. Muy resumido, Víctor, porque creo que es lo que más interés tiene. Gracias, Ana. Bueno, quería aprovechar para, antes de repreguntar a Terry, para recordaros que en cuanto formule esta pregunta a Terry, os cederemos el turno de preguntas. El que tenga alguna que hacer, la puede ir realizando en el chat o simplemente pedir el turno para formularla él o ella directamente de viva voz. Terry, yo quería, bueno, pues un poco juntar muchas cosas que has dicho porque me parece que saco el tema de los fondos y vosotros tenéis un plan de innovación, un plan director de innovación, un plan de gestión de la innovación, un plan de impulso de la innovación. Cuando dices, bueno, dices, echas el freno en mano para pensar, encima ahora te llega la avalancha de los fondos o la posibilidad de que haya fondos en la isla. O sea, ¿cómo vais a gestionar eso? Me parece que esos planes que llevan escritos varios años probablemente y tienen un desarrollo que a lo mejor termina dentro de uno o dos años. Efectivamente no estaba el COVID en el guión. Es un secundario que ha llegado y parece que por mucho tiempo. Pero, ¿cómo vais a poder gestionar esta situación tan, por un lado, de dificultad por la pandemia, pero con la alegría de que a lo mejor los destinos recibís una cantidad de ayudas inmensa, que es como un maná caído del cielo, un regalo de reyes, escrito tras una carta de estas utópica? ¿Cómo pensáis que lo vais a poder manejar? ¿O cómo esa situación tan diferente, cómo vais a poder manejarla? Nosotros hemos tirado por el camino del medio. Como éramos conscientes de que no íbamos a poder hacer primero toda esta reflexión y luego ponernos a pedir los fondos europeos, pues tenemos que hacerlo en paralelo. No ha quedado otra y entonces estamos intentando. Hace un mes teníamos, no sé, una tabla de Excel llena de proyectos entre todos los que... Nosotros somos una empresa, como con ocho departamentos, somos unos cuantos, somos 48 personas, porque tenemos un montón de líneas distintas, desde la parte de conectividad, la parte de creación de producto turístico, la parte de mejora de espacio turístico, la parte de Guay-Tenerife, que son las inversiones que se atraen a Tenerife. Bueno, pues, pero digamos que, imagínense, la cantidad de proyectos que pusimos sobre la mesa. Y por suerte, cuando digo que tomamos por el camino del medio fue, a ver, sabemos que Europa lo que está pidiendo son proyectos que sean un poco palancas. Vamos a intentar quedarnos con temas que sean un poco anchos, para que sean, a lo mejor, 10 proyectos o 15 que sean realmente potentes y que de ahí después puedan salir ratificaciones. Bueno, como ya estamos hablando de menos cosas y estamos intentando darle una visión más global, pues es un poco más fácil que al final, en este mes de febrero o marzo, hagamos coincidir un poco lo que estamos proponiendo para los fondos europeos con ese traje que queremos acabar vistiendo. No nos queda otra que hacerlo así. Lo que sí les digo, y a esto en tronco, si les parece con el tema de las marofis, porque al final todo sirve para lo mismo, es que estamos intentando dotarnos de un par de elementos fundamentales. El primero, hay que hacerse con alguien jurídico que sea muy bueno. Hace falta una persona que además sepa de innovación, o sea, no nos sirve alguien que nos diga que eso no se puede hacer, por eso ya lo sabemos. Hace falta alguien que diga esto se puede hacer y voy a buscar la manera, porque es que no hay otra, hay que innovar también ahí. Entonces hay que buscarse a alguien que sea muy bueno, muy buena, y que podamos tenerlo contratado durante un tiempo para que todo esto que vaya saliendo nos vaya ayudando a hacerlo realidad. Lo segundo, que creo que hace mucha falta en una marofis, es poder tener a alguien de comunicación. Porque, por lo menos en nuestro caso, en que teníamos muy separada la parte de turismo de todo lo que después hemos visto, de tecnología, de un montón de cosas diferentes. Nosotros, por ejemplo, vemos que hasta ahora dedicábamos el 98% de nuestro esfuerzo al turista y el 2% a ese cliente que puede teletrabajar o que puede, bueno, que es nuestra parte de Tenerife Work and Play, que es, sobre todo eso, pues las nómadas digitales, las corporates que vienen a trabajar fuera o gente que abre filiales aquí. Pues eso ahora nos interesa muchísimo más, porque, bueno, y en España en general es que tenemos las condiciones para que la gente quiera teletrabajar y es una forma de poder dar ingresos a los destinos, ¿no? Entonces, estamos intentando poder contar las excelencias de nuestro destino en ese sentido. Con lo cual, queremos que la marofis tenga a alguien muy potente de comunicación que consiga que al final tenga tanto peso esa parte como la otra, como la del turismo. Y en el fondo, eso es lo que está consiguiendo también, no solamente que venga aquí más gente teletrabajar, sino que estamos creando más ecosistemas. Aquí, por ejemplo, a ustedes les interesará, seguro. Nosotros la idea que tenemos es queremos mejorar nuestro modelo turístico yéndonos hacia un modelo menos de venta de camas y más de venta de conocimiento. Y ese conocimiento no es solamente turístico, es también tecnológico, pero también humanista. Estamos hablando de que qué bueno es poder atraer a gente que viene a crear a tu destino, porque encima está ayudando a generar ecosistemas, pero también tiene que haber gente, no solamente científico, sino también humanista, tiene que haber lingüistas, tiene que haber gente de filosofía y ética, porque son los nuevos perfiles que ayudan también muchísimo a la digitalización. Entonces, bueno, queremos convertirnos, yo creo que se va a hacer en parte nuestro traje futuro, y poder ser un hub en torno al conocimiento. Entonces, bueno, para eso hay que contarlo. Hay que contarlo, y no solamente contarlo para que lo sepa la gente que queremos que venga aquí a invertir, sino también para que lo sepa la futura mano de obra. Si ahora mismo quieren venir a empezar aquí, muchas veces no encuentran los perfiles que necesitan. Y hace falta que le contemos a la gente joven en la isla todas estas cosas que queremos hacer de mayores, porque hace falta que sus especializaciones vayan yendo por ese camino. Eso lo ha hecho Irlanda muy bien, eso lo están haciendo... Bueno, estos países que conocemos que están dando la vuelta a la tortilla, bueno, ya ni hablo de Finlandia, es porque es que han visto que la educación era lo fundamental para crear ese traje que quieren para el futuro, ¿no? Entonces, bueno, pues digo, una persona jurista, una persona de comunicación, una persona a poder ser, bueno, personas especialistas en tecnologías de las cinco importantes, porque sabemos que son las que al fin y al cabo la innovación no es tecnología, pero la tecnología es la fuerza más disruptiva a la hora de innovar muchas veces. Apoyados en la tecnología podemos cambiar un montón de cosas, entonces, bueno, pues nos interesa mucho poder tener a alguien de inteligencia artificial, alguien especialista en blockchain, alguien especialista en big data, y alguien de 5G, el tema de la computación cuántica en este futuro, pero esas cuatro tenemos que tenerlas, seguirlas de cerca para que podamos hacer innovación en torno a ellas también. Y también un consejo, un consejo, viendo que, aunque esto es más de la parte de tecnología, pero cuando ves como Europa se ha quedado muy atrás en tecnología comparado con, por supuesto, con China y con Estados Unidos, te das cuenta de que la base que tiene Europa en parte es el tema de la tecnología ética, nos queda esa base, ya que la tecnológica no llegamos ya a ella, ¿no? Y la inteligencia artificial que tanto va a impactar en los turistas y en la gente de a pie, tiene un campo por delante muy grande donde los destinos turísticos podemos decidir si aplicamos en unas directrices de inteligencia artificial generales, que al final pues sirven sobre todo al mercado, o si queremos cuidar a nuestros turistas y a nuestra ciudadanía, intentando que esa inteligencia artificial tenga el menor sesgo posible, de manera que de verdad estemos contribuyendo a los 17 DDS a la Agenda 2030, que con esos principios de equidad, de transparencia, de justicia, pues bueno, para nosotros es muy importante que la transformación la hagamos hacia una tecnología y una innovación ética, con lo cual, pues también nuestra Smart Office tiene que tener esa parte de ética, y bueno, tenemos varios subconjuntos de grupos que queremos tener dentro, la parte de academia, donde por ejemplo queremos que la universidad vaya migrando ese sistema para que no haya más TFM y TFGs en las estanterías, sino que tengan que hacer como se hace en Israel, la universidad invierta en que ese TFG sea directamente una empresa creada, una startup creada, y que al final se consiga que haya muchísimo más tejido empresarial alrededor, bueno, pues un poco esa es la idea que tenemos con la Smart Office, y la estamos montando pues siguiendo un poco ese modelo estratégico, sobre todo decir vamos a centrarnos en lo que queremos ser, que ya después irá creciendo la parte tecnológica y todo lo que tenga que crecer. Muchas gracias por la aclaración, Terry, porque creo que además conceptos hemos tratado en algún otro webinar y a veces se queda muy muy vago o todos pensamos no tengo presupuesto, esto no va conmigo, esto no es para mí, pero has puesto encima de la mesa una serie de conceptos y de tareas que bueno, lo puedes llamar Smart Office que queda muy bien, pero no dejan de ser aspectos muy relevantes en la gestión de un destino. Si se hacen un Smart Office o se hacen dentro del equipo, pues eso es lo importante, que al final las tareas y todo lo que has apuntado pues se realice. Quería, no veo ninguna pregunta en el chat, quería pasaros la palabra a vosotros por si queréis formularle alguna cuestión tanto a Ana como a Terry. Yo si no os animáis me animo a hacerle una pregunta a Terry que me tiene que contar el secreto de cómo crear una isla tipo startup dentro de un organismo público porque eso sí que es para notar. Cómo creáis, o sea, cómo habéis hecho ese experimento de crear un entorno startup, un entorno de pensamiento abierto absolutamente dentro de una, bueno, voy a decir un organismo público. nosotros en nuestro caso pertenecemos al Cabildo que es como la diputación para ustedes y bueno, esa idea de crear la startup que te puede matar todavía es una declaración de principios, lo que queremos es ser capaces de repensar el destino turístico que queremos ser entendiendo que estamos como cualquier negocio, el entorno nos puede matar en cualquier momento y bueno, queremos ir consiguiendo ser esa idea que al final desplaza al antiguo destino del mercado. Queremos incubarla dentro, de hecho, esto lo están haciendo muchas empresas, es verdad que la administración no lo hace tanto, pero hay empresas que están invirtiendo en startups que les pueden hacer la competencia para integrarlas y de esa manera que las ideas buenas no se tengan contra ellas y no se tengan dentro de sus corporaciones. Eso es muy interesante y por eso una de las ideas que tenemos es que las Smart Office y perdonen porque no he dado una definición concreta de muchas de las tareas de las Smart Office porque las estamos construyendo, pero que alguien comentaba aquí que falta el perfil de vigilancia tecnológica por supuesto no hemos hablado tampoco de datos pero bueno quería contarles un poco cómo estábamos trabajando pero lo que sí decía es que nosotros nos importa muchísimo el ecosistema que tenemos alrededor y el poder estar abiertos a convertirnos en un laboratorio turístico nosotros tenemos una cosa buena que seguramente tendrán ustedes en sus ayuntamientos en sus diputaciones y es que vamos de la mano de muchas empresas turísticas entonces pretendemos estamos hemos hecho un barrido por las empresas locales tecnológicas para intentar saber qué es lo que hacen y con eso cazar un poco las necesidades que puede tener el sector turístico de manera que vayamos maridando hibridando ideas y que nuestro sector pase a ser parte de un laboratorio vivo eso hasta ahora nosotros en nuestro entorno no lo hemos visto hemos visto iniciativas felices o gente que coge pues hace cosas muy bien pero para ellos para su empresa pero queremos hacer una cosa más abierta donde se comparta toda esa esa información porque sabemos que después de la COVID los ecosistemas de competitividad son locales la gente ha dejado de tener aquí el departamento de marketing en la Europa y producir en Asia ahora la gente se está rearmando para tener ecosistemas locales potentes y pretendemos hacer algo algo así entonces bueno todavía tenemos que caminar mucho con el tema de startups pero esa es nuestra idea también quería decirles una cosa antes igual los asusté diciéndoles lo del 30% del presupuesto nosotros vamos pasito pasito este año hemos conseguido el 5% del presupuesto y ya nos parece un montón y aún así les digo una cosa aunque no lo tuviéramos estaríamos trabajando igual porque lo que estamos haciendo ahora mismo no cuesta dinero o sea que cualquiera lo puede hacer y es lo más importante de todo después ahora resulta que vamos a tener dinero y vamos a poder hacer algunas cosas pero las vamos a hacer a partir de junio porque lo que estamos haciendo ahora el saber que quiero ser de mayor que lo sabremos lo cerraremos el 31 de marzo y que luego haremos mini públicos para poder consensuarlo con la ciudadanía y haremos un tema con estudiantes universitarios para poder también consensuarlo con el cliente del futuro o de un futuro muy próximo de manera que también cotejemos ese traje lo cortemos un poco entre todos o consensuemos el corte que va a llevar y por último pero casi lo más importante sin ningún tipo de complejo estamos acostumbrados a que turismo como no tiene competencias de nada pues está expensas de lo que decida movilidad lo que decida medio ambiente señoras y señores esto es al revés en este país que vive del turismo tenemos que decidir desde turismo cómo va a ser ese traje y luego los demás se tienen que acompasar porque aún siendo creo una persona bastante concienciada con la ecología vivir en un sitio absolutamente ecológico no nos sirve de nada si no nos da negocio tenemos que conseguir que vayamos hacia esa ecología que nos como ejemplo que nos permita mantener nuestro destino en las mejores condiciones pero que genere valor que la gente pueda vivir de ello con lo cual aquí tenemos que aprender de la industria del coche de otras industrias que súper competitivas ponernos ese sombrero de hay que salir a ganarse los garbanzos porque si no se nos hunde el sistema y y de verdad pensar que cada acción que hagamos tiene que impactar en mucha gente y tiene que dar de comer a mucha gente tenemos dos preguntas son para son para ti Terry voy por tratar de sintetizarla como o sea como ha sido el apoyo de estos superiores en este sentido como la dirección ha creído como ha impulsado la innovación y y luego en ese en esa pregunta existencial de que queremos ser que como lo consensuáis con el sector privado muy bien pues lo primero la verdad es que nos ayudó mucho que el equipo de gobierno actual tenía muy claro que íbamos a centrarnos en esta legislatura en la parte de transformación digital y en la parte de sostenibilidad entonces ya ahí entramos directamente a trabajar con Segitur y digamos que vino un poco rodado nos ha apoyado mucho cuando trabajamos con el equipo de Segitur que están aquí Andrés y Beatriz pues nos ayudó mucho que ellos vieron que no estábamos prestando suficiente atención al tema de innovación en cuanto a darle recursos y en su informe lo recalcaron y eso te ayuda mucho que los jefes digan vale es verdad pues vale aparte de ponerlo bonito vamos a poner pasto detrás también para que no entonces bueno eso fue fundamental y el sector privado todavía no lo tenemos muy consensuado esto no lo hemos hecho de fuera adentro sino de dentro afuera eso que les contaba de intentar no trabajar demasiado metidos en el core porque si no todo el mundo iba a decir que las cosas no se hacen así de hecho uno de los problemas que tenemos es que una estrategia normal que nos lleva para tres años que nos lleva seis meses como todo hijo de vecino para ponerla en marcha ahora nos dicen ¿cómo? que en tres meses vamos a hacer eso o en dos y medio vamos a y claro impacta mucho a la gente entonces es mejor yo creo ir con la ir un poco más calladito haciendo este trabajo intentando consensuarlo internamente y luego ya ir sumando ya tenemos un poco echado el ojo a qué personas del sector pueden ser palancas para que nos ayuden a ir dando los primeros pasos del consenso y luego ya poder hacerlo llegar a todo el mundo no nos va a dar tiempo de hacer un tema asambleario y tampoco creo que deba hacerlo exactamente sino que esto es un tema yo creo más científico más de conocimiento más de saber miren el mundo va por aquí y proponemos ir de esta manera y además nos basamos en estos datos para saber que las inversiones las vamos a hacer en esto en esto y en esto y bueno creo que puede servir porque por suerte hace dos años éramos locos muchos de nosotros pero ahora ya es que hasta los fondos europeos van en esa línea con lo cual ya creo que se nos recibe muy bien en todas partes con este discurso nos han quitado la camisa de fuerza los innovadores porque Europa nos ha echado una mano desde luego los que hablábamos de transición verde y transformación digital pues nos ha venido muy bien que Europa haya puesto la lupa justo en eso no hay más preguntas yo no sé si alguien tiene algo que apuntar ahora mismo antes de cerrar el webinar si no pues me toca en primer lugar darle las gracias a tanto Ana como a Terry por compartir todo lo que han compartido gracias a todos los que habéis hasta aquí también presentes por estar de nuevo en un webinar de la red y por supuesto gracias a las personas de Segitur que están ahí entre bastidores haciendo que todo salga bien en las próximas horas tendréis el vídeo de la sesión subido al canal YouTube de la red como el resto de webinars como os he dicho al principio y también junto con tutoriales de empresas de la red me consta que hay algunos nuevos tutoriales que han subido que se han subido recientemente lo digo por si hace tiempo que no lo veis me queda simplemente recordaros las próximas citas de la red este viernes 5 de febrero a las 12 como siempre el café informal entre paréntesis de la red donde nos contamos un poco las novedades el próximo webinar tendrá lugar dentro de 15 días vamos a espaciar cada 15 días estos webinars será el próximo miércoles 17 de febrero y hasta entonces pues seguiremos en contacto con todos vosotros con los canales de información habituales de la red el informe semanal de iniciativas COVID el informe mensual de escucha activa el muro común de noticias de la herramienta Paddler la newsletter mensual las redes sociales y la página web de destinos inteligentes que tienen actualizaciones casi a diario y simplemente recordaros un último punto el próximo 16 de febrero es la nueva comisión plenaria de la red el que quiera estar presente solamente tiene que inscribirse para recibir el enlace de conexión o sea el enlace iba justo en la última newsletter que se ha enviado seguro que habrá un recordatorio antes del 16 con lo cual el que quiera estar presente simplemente que se inscriba en el en el en el link y estará presente muchas gracias de nuevo otra vez os deseo muchísima salud a todos y seguid cuidándonos hasta el próximo viernes nos veremos en el en el café de la red gracias hasta luego gracias gracias a todos muchas gracias por estar aquí gracias cerramos víctor cerramos pues gracias por todo lourdes muchas gracias terry te llamo por teléfono terry muchas gracias perfecto un abrazo hasta luego adiós gracias gracias